Hola mis amigos, miren este día ha sido, el lunes dicen que ni las gallinas ponen, pero yo ando tratando la manera de hacer un poco de ejercicio, porque me aburro, ya limpié todo este mueblecito, miren, aquí en este mueblecito tengo pues atunes, tengo lo que se ocupa en la cocina, coladores, pues termos que les compré a mi nieto que ahí están, aquí tengo las bolsas que ocupo para ir a comprar, un montón de bolsas, para no andar pagando por cada bolsa cuando voy a la tienda, ahí están las bolsas, solo de agarrarlas mis amigos, pues son carteras, miren, son carteras, pero yo las ocupo para ir a traer, para ir a ser mis comprados, todos esos son bolsas para ir a ser comprados, ahí está la foto de mi muchacho que lo extraño mucho, Nutribuller para hacer licuado de frutas, para ponerlas, para poner los vasos, pero yo no los ocupo, los tengo de adorno aquí, miren mis amigos, y así es que, así me la paso para no aburrirme, hay que no trabajo, y aquí miren, aquí, miren, este se lo compré a mi nieto que es un perrito de alma, tal vez, y aquí, aquí en esta mesita, aquí en esta mesita, puse todos los adornitos que trajo el gato de allá del Salvador, miren que son de conchitas, y aquí está la Juana Guillén cuando era jovencita, que tenía por ahí unos 30 años, y ahí en la otra están mis hijas, mis hijas, y adornitos que me gustan esos de madera, miren, son de madera, y los demás pues no los tengo a la vista, nomás tengo unos poquitos, porque no hay espacio mis amigos, aquí abajo, organizé todo, miren aquí están mis máquinas para ponerme terapias en el pie, el alcohol con aguacate que me echo en el pie, cuando me duele, y aquí también hay cosas para hacerse terapia, para no andarlas buscando, las tengo ahí organizadas, miren, así no cuesta mucho, no cuesta mucho andar buscando las cosas, así que, y esta es una vela aromativa que me regaló una amiga, y ahí está, miren, 17 dólares, vale saberla, carísima, pero, ya traté de organizar un poco, estoy lavando también, me falta pasar la vacuum, ya que, la aspiradora, y aquí ando sacando unas cosas que las tengo que sacar, y las ando dejando a la vista, miren, el día amaneció bien bonito hoy, está bien soleado, para irse a dar un vueltín, bueno, si me voy a dar un vueltín al rato, porque cumpleaños mi viejito hoy, así es que vamos a ir a, a dejarle su regalito a mi muchachito, y así, 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 si se pone a hacer algo, no, no se va a deprimir, mi amigo, y mi amiga, haga, póngase a hacer cualquier cosa, ayer limpié la yarda, poco a poco, pote la basura, le corté una rama que iba, mi hermano me ayudó a cortar una rama que iba para arriba, y así, así van pasando los días, y no me aburro, cuídense, saludito para todos, bendiciones.